Cementerio de animales, un remake, otro bueno remake, más que un reboot es una nueva adaptación de un libro de Stephen King que ya tuvo su versión en los años 80 y que también tuvo su secuela que se alejaba mucho más del libro de King y que fue una película divertida, una película simpática que a los fans del cine fantástico nos gustó bastante y tenía ganas de ver este remake, a ver qué enfoque le daban a esta película, pues nada, con las técnicas actuales, con los efectos especiales y no sé, a ver si hacían una versión digna. La película en sí es un gran... a ver, está bien, está bien, pero también es verdad que es un poco lenta, tiene momentos que son aburridetes y no deja de ser una película correcta, pero que como tantas otras podrían haberse la ahorrado, o sea, no es una película cuando haces un remake o le das un punto de vista completamente diferente, introduces elementos o mejoras cosas que estaban mal de la versión anterior. Si vas a hacer un remake, un reboot o una nueva adaptación de algo que ya existe previamente, pues si no aportas nada nuevo ni... no sé, no me ha terminado de convencer. La película empieza muy bien porque tiene una atmósfera muy buena, muy buena ambientación, la atmósfera es oscura, es opresiva, es jodida, está muy lograda y tenemos un principio, ya os digo, bastante prometedor. Una escena en la que el protagonista de la película es un médico que llega nuevo a un pueblecito, se acaban de mudar desde la ciudad para estar tranquilos, para poder pasar más tiempo con su familia y nada más llegar, bueno, pues hay un accidente, alguien es atropellado, llegan, tenemos una escena muy bruta, muy gore, muy gráfica, que pues hace que nos frotemos las manos los fans del gore y del cine de terrores, como, hostia, esta peli iba a molar un montón, pero luego no. Luego la película se convierte en una sucesión de eventos aburridos y cuando llega el clímax de la película tampoco es satisfactorio en absoluto. Si habéis visto la película de los 80, yo sinceramente la nueva ni la vería, o sea, no tiene gran cosa, no tiene gran cosa. Tiene dos directores la película y son dos directores que solamente han hecho, bueno, que han hecho poca cosa, ¿vale? Películas independientes y un corto en la película antológica Holidays. Igual no eran las personas adecuadas para el proyecto, o se le debería haber dado un enfoque diferente, pero no sé. Ese ambiente opresivo, esa atmósfera que os digo que está tan lograda, porque la película está bien filmada, bien actuada, está bastante bien, pero esa atmósfera acaba por hacerse ya de acostumbras. O sea, cuando empieza la película es como, hostia, qué chungo esto, ¿no? Pero luego va avanzando y ya es como, eh, ya te da igual, ¿no? Es como si, si te tiran demasiado de algo a la cara, pues al final es como, no, no sé, no me ha terminado de gustar. La música no está mal, la música, la banda sonora está bien, las actuaciones están bien, los efectos especiales no están mal tampoco, tiene cosas muy interesantes, pero luego pues en general es una película que se queda ahí en eso, en una película correcta. Y en el caso de un reboot o de una nueva adaptación, pues lo correcto es insuficiente, ¿no? Porque ¿qué es lo que justifica la existencia de un, de una nueva adaptación, de algo que ya, que ya existe? Pues lo que he dicho antes, nuevas ideas, nuevos enfoques, mejorar lo original o lo anterior. Y en este caso, pues no pasa nada de eso, lo único que se mejora aquí, pues eso, la fotografía, tal, está todo muy bien, técnicamente muy chula, pero no basta, ¿no? No basta para justificar la existencia de, de esta nueva adaptación. La película, encima, tenían planeado hacer una precuela. Eh, si la película suponía un exitazo, un éxito en taquilla, pues se iba a hacer una, una precuela, pero, eh, ha generado la película, ha recaudado 112 millones de dólares y tuvo un presupuesto de 21 millones. No es una película muy cara, eh, se podría considerar, bueno, correcto, eh, esta recaudación, pero no es un éxito en absoluto. Dudo mucho que se haga una secuela, bueno, precuela, en este caso, eh, porque no ha sido precisamente un exitazo y es normal, es normal. Esto no es IT, ¿vale? Esto no es IT. En IT sí se da un enfoque diferente, se ha hecho las cosas de, de otra manera, son películas que pueden coexistir perfectamente, la, el telefilm original, la miniserie y la, y la saga de películas nuevas, pero en el caso del cementerio de animales, pues no, no sé, ahí está. Eso sí, a lo que tengo que hacer mención, sin duda, es a la interpretación de Ellie, la, el personaje Ellie, eh, que está interpretado por Jettel Lorenz, Jettel, Jettel Lorenz, es que no sé cómo se pronuncia, Jettel Lorenz, Jettel Lorenz. Eh, bueno, la muchacha lo hace muy bien, una niña, una niña y actúa muy bien, actúa muy bien, sobre todo en el tercer acto del film, es como hostia, hija puta, está muy bien, la niña es de lo mejorcito de la película, eh, por no decirlo mejor. Bueno, también cada vez que sale es como, uy, qué cosa más incómoda, ¿no? Qué desagradable. Víctor, acordaos de Víctor, hijo puta, es que han buscado bien al actor, se han buscado muy bien al actor y con el maquillaje y eso, pues es un poco como, hostias, madre mía Víctor, uy, bueno. Si sois fans de Stephen King y del cine de terror, pues no está de más echarle un vistazo, es una película que, bueno, tiene sus momentos aburridos, porque ya os digo, tiene tramos de película que son un poco coñazo, pero no está mal, o sea, la verdad es que no está mal, no es una película mala, es una película meh, meh, bueno, ahí está. Bueno, vamos a ver qué piensan en las webs especializadas, como siempre, empezando por IMDB, donde Cementerio de Animales tiene un 5,8 con 55.236 votos. Si nos vamos a Film Affinity, tenemos un 5,1 con 4.677 votos, suficiente, que algo es algo, ¿no? Y si nos vamos, eso sí, a Rotten Tomatoes, tenemos un 58% por parte de la crítica especializada y un 35% de la audiencia. Solo le ha gustado a un 35% de la audiencia de Rotten Tomatoes, que son 2.850 reviews. A ver, es que la película es complicada, no sé, no es una peli así que se pueda recomendar y que digan, qué guapa está, ¿no? Es una peli que, bueno, que está bien, que es correcta. No es un truñazo, pero es un coñazo. No lo es un truñazo, un coñazo, un poco coñazo, un poco pesado, un poco así, pero está bien hecha, ¿no? Tiene cosas que se agradecen, que se tienen que también reconocer y por eso yo le doy tres estrellas. Le voy a dar tres estrellitas, un 6. Una peli buena, está bien hecha, correcta, pero es un poco... me aburro, me aburrí un poquito. Se la podrían haber ahorrado, en mi opinión se la podrían haber ahorrado perfectamente, no hubiera pasado nada. Así que nada chicos, este ha sido mi back y review de Cementerio de Animales de este mismo año, 2019. Espero que os haya gustado, dejadme vuestros comentarios si lo habéis visto. como siempre, yo les echaré un vistazo y anunciar que estamos haciendo nuevo video back, que lo tendréis esta semana, ¿eh? ¿Buena noticia? ¡Buena noticia, hombre! Pues claro, pues nada, me voy. Me voy, que hay cositas que hacer hoy, claro que sí. Muchas gracias a todos por ver el vídeo, gracias por el apoyo y nos vemos en el siguiente. Paz, amor y me voy a mi habitación. Hasta luego.